La tumba de Tutankamón. Es de los históricos y cada reportaje, cada documento, cada artículo histórico que habla de ello es fascinante y es muy increíble lo que sucedió allí. Hemos madurado mucho los dos. Al final éramos muy inocentes hace 10 años, no sabíamos muy bien cómo manejar todo esto y cómo lidiar con todo esto. Tirábamos mucho más de intuición que de conocimiento y yo creo que eso es lo principal que ha cambiado, que ahora ya hemos dado la vuelta a esa ecuación. Es mucho más conocimiento que intuición, pero siempre dejando margen para que las tripas te cuenten un poco el por dónde tienes que ir, que no sea algo mecánico, ni mucho menos. Bueno, las escenas de París no habríamos podido hace unos años hacer esas secuencias de persecución por el agua, por el Sena, con todo ese movimiento y con esa forma de rodaje tan grande. Habría sido muy difícil. Hace solo 5 o 10 años habría sido muy complicado el meterse en ese berenjenal y ahora lo hemos podido hacer. Se ha sufrido mucho a pesar de todo. Ha sido muy difícil, pero se ha podido hacer. Sí, sí, sin ninguna duda. Vamos, Momia daría para un spin-off, Dramona de esta película daría para un spin-off, seguro. Vamos, hay ideas todas las que quieras, pero cada vez que te remangas para empezar una película son 3 o 4 años de tu vida. O sea, que hay un límite. Los directores de animación no podemos sumar muchas películas al final de nuestro recorrido. Bueno, cuesta todo mucho. La financiación sigue siendo muy complicada porque son proyectos muy largos. Son de invertir en un año y esperar 4 años hasta que ves el resultado. Pero yo creo que al final, de cara a mí, lo más difícil es siempre el qué historia construyes, el encontrar la historia que estás construyendo para garantizar que merece la pena. Y que, sobre todo en el caso de la franquicia de Tadeo Jones, que suma de verdad a la franquicia, que consigues tener algo que sea sólido y, sobre todo, que ese viaje que vas a tener de 3 o 4 años haciendo la peli, entender cuándo acabas que ha merecido la pena. Si no, se hace muy duro. Definitiva, buf, esa pregunta es muy difícil porque, claro, definitiva significa ponerle un final a Tadeo. Bueno, y jamás he pensado en ello, en cuál es ese último evento, esa última aventura, pero yo estoy seguro de que tendría algo que ver con un hijo suyo, que pudiera significar el relevo generacional o posiblemente el final de Tadeo, pero el comienzo de algo nuevo. Absolutamente, sí. Bueno, además, es Michelle, que lleva desde que tenía dos años prácticamente delante del micrófono. Es que no, no sé, prácticamente no hay que dirigirla. Ella ya sabe hacer el personaje casi sin indicaciones después de tantos años. Y luego Corbacho, Alessandra, que son, Corbacho ya es habitual, siempre ha tenido algún personaje en las películas anteriores, pero Alessandra Jiménez, Tito Valverde, que son las novedades de esta película, pues ha sido muy sorprendente. Yo siempre intento que sean actores que han tenido algún tipo de trasfondo vinculado con el doblaje y la verdad que los dos tenían muchas más tablas de las que yo pensaba. Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien y han permitido no estar pendiente de esa parte un poco más técnica del doblaje y poder estar más preocupado de, bueno, pues de empatar, ¿no? Que es de lo que consiste esto, de hacer que esa imagen de un personaje digital que tienes en pantalla casi lo mejor posible con sus voces y con sus interpretaciones. Bueno, para mí es que es básico, o sea, es lo que voy buscando y me pasa esto que dices, ¿no? Que cuando veo una película que es solo espectáculo visual, desconecto muy rápido, no termino de enganchar con lo que está sucediendo. Y en el fondo la aspiración con estas películas de Tadeo y en general cualquiera de las que hago es esa, ¿no? El cautivar a la gente, el que te interese. Yo hay una frase que escuché a Andrew Stanton hace mucho tiempo, el director de Buscando a Nemo, Wally, por ejemplo. Él resumía todo con una frase que para mí es básica y que lo aplico para todo. Él decía, make me care, haz que me importe lo que está pasando en pantalla. Entonces, da igual que todo eso vaya acompañado de espectáculo visual enorme, todo lo que quieras. Haz que me importe lo que le está pasando al personaje, a los protagonistas. Y al final es ahí a donde ataco a todos los niveles para conseguir exactamente eso, ¿no? Que no sea simplemente el ir, vas a pasar un buen rato, vas a ver una aventura enorme. Todo eso está garantizado, pero además te va a importar lo que le pasa a los personajes.